Eber, Gloria a ti, Rodríguez, bendito a Dios, aleluya, para la verdad, que no lo conoce, que le va a comenzar a mi hermano, como predica, tiene un mundo bastante lindo, gracias a Dios. Dios te bendiga, bueno es el Señor, y nos vemos hoy en esta noche, bendito a Dios. Gloria al Señor, que le bendiga a todos hermanos, a todos hermanos. Ah vaya, solo algunos agarran, Gloria al Señor, saludos hermanos de esposa, hace 23 años hermanos, estamos casados, gracias al Señor, aleluya, vamos a adorar hasta que la muerte nos separe hermanos, o Cristo venga por su iglesia, verdad, aleluya, saludos a todos hermanos, me siento contento de estar aquí, desde el jueves llegué por aquí hermanos a las 10 de la mañana, el jueves me tocó predicar, allá donde el pastor Daniel, luego el viernes otra vez, ayer otra vez, luego una vigilia, hoy nos metieron ayuno hermanos, este hombre, este hombre es tremendo hermanos, aleluya, y me decía el hermano, donde me estoy quedando, pastor y usted se va a quedar o va a ir al ayuno, no hombre, si yo no soy parte de ustedes, tengo que ir al ayuno, temprano, aleluya, y llegué más temprano que un montón, póngase de pie, póngase de pie, y que era la visita, yo imagínese, Gloria al Señor, pero gracias al Señor el hermano se levantó temprano, aleluya, y nos fuimos con él hermanos, y viera como disfrutamos ese ayuno, gloria al Señor, le clamamos a Dios ahí casi 4 horas va pastor, va pastor, por ahí como 4 o 3 horas hermanos, esos no ayunos que a mí me gustan hermanos, hoy es una perdedera de tiempo en los ayunos hermanos, hasta el pastor contestando un teléfono a la hora del ayuno, aló, ese no es ayuno, hace falta desayuno hermanos, Gloria al Señor, cuando se ayuna, se despega uno de toda la tecnología hermanos, a uno en el ayuno se le tiene que olvidar que hasta tiene mujer hermanos, sonríe que Cristo le ama, hoy la gente ayuna, se levanta a las 9 de la mañana, y a las 12 se está entregando hermano, esos son los ayunos de hoy, aleluya, nosotros cuando declaramos ayuno allá hermanos en la iglesia, comienza desde las 6 de la tarde, de hoy, y acaba hasta las 6 de la tarde el siguiente día, son 24 horas de ayuno, es un día completo, Gloria al Señor, y cuando declaramos dos días de ayuno, entonces nos quedamos dos días encerrados, y dos días durmiendo en la iglesia hermano, dos noches y dos días, y ahí dormimos en el templo, acostaditos en la silla, ahí nos quedamos todos, no es una cosa fácil hermano, le duelen, cuando usted se levanta a esa silla hermano, le traquean los huesos de la espalda, mira que terrible, aleluya, que triste los veo hermanos, si yo veo bien triste la gente aquí hermano, aquí como que necesitan fuego, de eso voy a hablar, fuego en el altar, vamos al libro de Levítica hermanos, Gloria, aleluya, aleluya, aquí las dos mil chiquitas, ya llevo como 4, yo espero que la bendición no sea chiquita, voy aquí, aleluya, aleluya, Dios bendiga al pastor Chávez, hermano Carlos Chávez, Gloria al Señor, que nos da la oportunidad hermano, de predicar la palabra en este lugar, Gloria a Jesús, yo le estaba contando al pastor Guzmán, que en cierta ocasión hermano, prediqué 8 mensajes, en un día, aleluya, ahora predico 2 y siento que me muero hermano, gracias hermano, muy amable, no es terrible, uno se va desgastando hermano, yo no tengo ni 40 años, pero a veces cuando me siento, me quejo hermano, no cree usted que es fácil hermano, yo espero la reverencia en la casa del Señor, aleluya, gente que esté platicando, de aquí le voy a llamar la atención, gente que esté jugando, de aquí le voy a llamar la atención, hijos que estén brincando, de aquí le voy a llamar la atención, si usted no tiene autoridad, aquí hay un hombre de autoridad, en este altar, en esta noche, Gloria al Señor, y si le dan ganas de irse, pues la puerta está abierta, por ahí mismo entró, por ahí mismo se puede ir, Gloria al Señor, aleluya, vamos entonces al libro de Levítico hermanos, capítulo 6, la gente cree que yo vivo en Honduras todavía, no hermano, yo vivo hace 18 años en Estados Unidos, lo único que yo no me logro, acomodar, a esta nación, Gloria al Señor, aquí el que se acomoda, es el que cambia la palabra, el que se acomoda, es el que se vuelve mañoso hermano, pero si usted sigue adorando a Dios, de la misma manera, como lo hacía en su país, no hay ningún problema hermano, Gloria al Señor, allá nos íbamos a pie, allá estuviera lloviendo hermano, llegábamos hasta con bolsas amarradas, hasta aquí miren, para que el lodo no nos fuera a dañar en pantalones, nos poníamos bolsas y nos amarrabamos, aleluya, y caminando hermano, cualquier carro, moto, bicicleta, no teníamos ni triciclo, cuántos días daban en Estados Unidos, y aquí es que llegamos y nos hemos vuelto mañosos, si no nos van a recoger, no venimos, si el carro no está bueno, no venimos a la casa de Dios, aleluya, y todavía le mandan la ven, po, 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 y allá sale a hacerle, mire, como creyente limpia para brisa, ¿qué es eso pastor? que hoy no va, aleluya, yo me encargué un tiempo de ir a recoger creyentes en la ven de la iglesia, y cuando me hacían así, yo iba a venir y les decía, no vuelvo por vos mañosos, y mi esposa me decía, no está bien eso, no le digo, que son mañosos, si no vas a ir al culto, y a más, si es que les cuesta decir, no pasen por mí, pero lo hacían perder el tiempo a uno hermano, y así se le va enseñando a la gente, que si tiene necesidad de Dios, que pague el precio hermano, aleluya, y si usted tiene necesidad de Dios, usted le va a lavar hoy en esta noche, vamos entonces al capítulo 6, del libro de Levítico, verso 12, y verso 13, lo tiene hermano, y el fuego encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, voy a pregar bajo el tema, fuego en el altar, señor amado, gracias te damos, ayúdenme a orar por favor, padre gracias, Dios mío de los cielos, el nombre de Jesús, Dios mío de Raba, Dios mío amado, de ese fuego, Dios mío de tu altar, Dios mío sobre nuestras venas, poderoso Dios de los cielos, gracias te damos por la bendición de los altos, Dios mío de los males, que está derramando, Dios mío amado, sobre cada vida, muévete Dios de gloria, muévete Dios de gloria, muévete Dios de gloria, atamos y reprendemos todo espíritu, contrario a tu espíritu, dame la unción Dios mío de tu palabra, el fuego de tu espíritu, para que esta gente sea edificada, a través de Dios mío, de este evangelio santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos la gracia, amén, y amén, pueden sentarse amados hermanos, pero espero que no se sienten encima de su lengua, aleluya, y esa lengua se mueva alabando a Dios en esta noche, aleluya, que hay un silencio bien raro en esta congregación, mi hermano, gloria al Señor, yo no consigo cultos apagados, los cultos tienen que tener el fuego del Espíritu Santo de Dios, y los que vienen a la casa de Dios, deben de traer ganas de adorar la gloria del Señor, aleluya, hay algo bien sorprendente en la palabra del Señor, y es que Dios es un Dios que responde con fuego, la Biblia dice hermanos, que cuando Elías ofreció el holocausto, sobre el altar que estaba destruido, el fuego de Dios descendió, y no solamente descendió, consumió el holocausto, hermano, calcinó las piedras que estaban allí, y landió el agua todavía, que el hombre de Dios le había echado, aquel altar, gloria al Señor, y es que el fuego de Dios no lo puede apagar, el agua humana, el fuego de Dios se mantiene encendido, aunque el hombre no quiera, cuantos alaban a la gloria de Jehová, el fuego de Dios, voy a aplaudir por algunos que le comieron las manos a los perros, y otros pasajes bíblicos, que la Biblia registra, que Dios respondió con fuego, fue cuando, aleluya, Gedeón, le ofreció sacrificio al Señor sobre una peña, dice la Biblia, que mientras el fuego ardía, el ángel de Jehová, subió para aquel fuego al cielo, la Biblia dice, que cuando Salomón, dedicó el templo, y quemó lo caustos, la Biblia dice, que el fuego descendió de arriba al altar, aleluya, pero hoy nosotros tenemos altares más apagados que el diablo hermanos, Dios mío, ¿sabe por qué están muertos ustedes? porque no oran, no ayunan, no leen las palabras del Señor, vienen y se aplastan en esa silla, como que si nada está aconteciendo, el creyente debe de preocuparse, porque haya leyes en el altar de Dios, el creyente debe de preocuparse, alábelo si puede en esta hora, cuando dedicaron el tabernáculo, el Señor encendió el fuego, y le dio una orden a los sacerdotes, y les dijo, que el fuego se mantenga encendido, aleluya, hoy los ministros están más apagados que el diablo, es cuando están apagados, ¿cómo el pueblo va a estar encendido, si de este altar no sale fuego? yo no tengo nada en contra de él, si no ni lo conozco, gloria al Señor, pero si le queda el saco, que se lo trago hoy en esta hora, ¿cuántos hablan la gloria de Dios? aquí no podemos estar apagados, delante de Dios, y el día que usted se sienta apagado, es hora de comenzar, Dios mío, gloria al Señor, Señor, ¿por qué no llegan las almas? No hay fuego, Señor, ¿por qué esta gente no siente nada? No hay fuego, Señor, ¿por qué esta gente no entrega el pecado? No hay fuego, y usted sabe que el fuego simboliza, al Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu de Dios descendió en Pentecostés, la Biblia dice que como lengua de fuego, se posaron sobre la cabeza de aquellos ciento veinte, ¿cuántos hablan la gloria de Dios? ¡Mira! ¡Gloria a Cristo! Usted mantiene una iglesia apagada, el diablo se mete a la hora que quiera, y le voy a decir algo, no solamente se mete, el diablo ni viene, ¿cómo que amén? El diablo dice, ¿para qué voy a ir yo así? la gloria se apagaba, si ahí no me hacen ningún daño, más bien entra aquí hermano, y se abraza de alguno de ustedes, mi alma te adora, Espíritu Santo, hay algunos que traen al diablo clavado, aquí en la nuca, por eso no pueden adorar la gloria de Dios, pero el que en verdad tiene fuego, debe de encender, aleluya, la oveja del Espíritu, alguien le alaba, alguien le alaba, voy a aportar un minuto, para que alabe a Dios, la oveja del Espíritu, la oveja del Espíritu, la oveja del Espíritu, también agujito, parece que algunos están reviviendo ahora, vamos, 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 subes a la lanza, aleluya, que ustedes han muerto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay fuego en el altar en esta hora, hay fuego en el pueblo de Dios en esta hora, hermano, un solo leño no puede ser, hacer fuego, pero leño unido, hacer fuego, leño unido, se va a caer, se va, me acuerdo cuando mi papá le encendía el fuego a mi mamá, metí un leño sobre el leño, le encendía leño, leño sobre el leño, me recuerdo que en casa le gustaba mucho usar la leña de roble, esa es un verde priente, hermanos, pero había una leña que no servía, le llamaban guaruma, tiene un hoyo en medio, hermano, de repente la prienten, hermano, y es un almazón del diablo la que tira, así hay un montón de eministros, oye, los altares, es más humo lo que tiran, que fuego lo que tienen, no sé, alguien tiene fuego en esta hora aquí, alguien tiene fuego, alguien tiene fuego en esta hora, pero fíjese que hay algo que apaga el fuego, y son las cenizas, me recuerdo yo que mientras mi papá no limpiaba, y sacaba las cenizas, el fuego no encendía, así hay un montón de creyentes que arrastran cenizas de orgullo, como se va a encender el fuego, si es orgulloso, petulante, hijo del diablo, no puede adorar a Dios en la casa de Dios, hay gente que a veces no adora a Dios, porque se puede despeinar, no adora a Dios, porque se aplaude muy duro, le salen volando las uñas acrílicas por allá, aleluya, pero el que de verdad sabe que viene a adorar a Dios, no puede estar callado en la casa de Dios, no puede estar, vamos vamos, abre esa locota así como la abrió para tragarle, abre esa locota así como la abre para chismear, abre esa locota, hay gente que es para adorar a Dios y que le ve la boca, aleluya, ¿qué? pero oíganos a hablar del pastor, así es la gran locota que abre, ¿qué? no es nada el inodoro, el inodoro que está allá atrás, adora la gloria de Dios, el inestador, por eso a algunos creyentes yo les llamo boca de inodoro, abre la gloria de Dios, cuando hablan chisme hermano, no es nada, no se oye la aleluya en esta hora, vamos, 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 abre la boca y alábalo, leña de donación, leña de ayuno, leña de humillación, leña de lectura de la palabra, leña, leña de vigilia, hoy la gente no quiere vigilar, fuimos a una vigilia hermano, que no habíamos ni cincuenta hermano, fue una tristeza hermano, pero ¿sabe qué me llenó de gozo? que esos que se quedaron, estaban dispuestos para adorar a Dios, porque esto no, aleluya, consiste en que se llene, sino de gente que tiene necesidad de adorar a Dios, gente que tiene, yo espero que usted haya llegado con esa necesidad, yo espero que usted haya llegado con ese deseo, y yo espero que usted haya llegado con ese anhelo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, mire nuestros jóvenes como vienen a los cultos, ni la cabeza levantan, poderoso Jesús, con una cara de perro ahí, hasta enojada bien, poderoso Jesús, porque la hermana las tiene que traer a la fuerza, en la casa de Dios, aleluya, yo le voy a decir algo, esos hijos nada más están, esperando cumplir la mayoría de edad, para alargarse de la iglesia, aleluya, y nosotros a veces cometemos un error, que queremos hermano, meterle a la fuerza el evangelio, a nuestros hijos, esta es una decisión voluntaria, el evangelio es una decisión voluntaria, la adoración es una decisión voluntaria, no se oye la aleluya, yo no quiero ir a la iglesia, mami, yo quiero uñas pintadas, quiero pelo corto, quiero minifalda, quiero leyes saliendo de los cultos, para enseñar las carreteras al infierno, mami, no se oye, gloria a Dios, la vieja pues, tiene que comenzar a permitirla, se envergonzada dentro de la casa, y por eso es que el fuego de Dios, se ha ido apagando hermano, en los lugares, porque no hay fuego en el hogar, ya no hay oración en la casa, gloria a Dios, ya no hay culto en los hogares, como la iglesia primitiva lo hacía, llevando de casa en casa, la oración y la palabra, y la Biblia dice, se multiplicaba, el pueblo adorando la gloria de Dios, y donde quiera, ¡Canto! ¿Se está encendiendo esto? ¡Aleluya! ¿Cómo vamos a encender el fuego hermano, con pólvora mojada? ¡Santo, poderoso Jesús! Hay gente que son más pólvora mojada, que el diablo, el diablo los mira y dice, ¡Nada! Yo no le tengo miedo, risa me da más miedo, ¡Canto! Yo donde llego hermano, el diablo tiene que manifestarse, de una u otra manera, mire el diablo me tiene un miedo terrible, la gloria sea de Cristo, porque es que el diablo sabe, que yo no ando jugando con él, mi alma te adora a Jesús, y hay gente aquí hermano, que el diablo lo trae el compadre en el brazo, le dice el diablo, ¡Hoy vamos a ir al culto viejavenito! Ahí viene la vieja con el diablo, aquí a la pared, sonrías que Cristo le ama, ¡Hermano! Hermanitos que suben al diablo en el carro, hermanitos que van con el diablo al trabajo, vienen a la iglesia con el diablo metido, y donde quiera que van andan el diablo con ellos, hermano, el diablo tiene que huir de nosotros, ¡Sobeteo! ¡Fuerza de Dios! ¡Resistir al diablo! ¡Y él unirá! ¡Aleluya! ¡De vosotros! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasa cuando usted toca algo caliente? ¡Ah! ¡Cuidado! Que cuando usted anda calientito, el diablo le hace así, ¡No, no! ¡Mejor no! Si lo toco, me ha chichado. Me recuerdo que mi papá iba a una radio que se llamaba Radio El Tiempo, y había un tubo, hermano, que sostenía la pared, y al tubo le habían puesto corriente, y la gente no sabía, y la gente llegaba y se recostaba del tubo, y cuando lo tocaba, eran toques los que le pegaban. ¡Aleluya! Hoy hay creyentes, hermano, que el diablo los abraza, los exprime, los achicharra, los apachurra, los apapacha, y el diablo no siente nada, sonríe que Cristo dejaba. Pero todavía hay un remanente que le está dando dolor de cabeza al diablo. Todavía hay un remanente que le está dando toques eléctricos al diablo. Todavía hay un... ¿Alguien tiene un aleluya, hermanitos? ¿Las viagas chismosas que están ahí tienen un aleluya ahora? ¡Aluna! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Gloria, su nombre, Padre! Vuelvo a repetir, yo no consigo ocultos apagados. ¡Aleluya, Dios! Por esos días, cuando vio el altar destruido, dijo, ¿qué es esto? El pueblo había abandonado la adoración. El pueblo había abandonado el propósito original por el cual había sido llamado. Imagínense, hermanos, los altares a Baal abundaban por doquier y el altar a Jehová destruido. ¿Sabe usted que lo mismo sucede hoy? Los hermanos hoy tienen adornado el plazo de la casa y no pueden traer un adorno a la casa del Señor. Hoy los hermanos tienen adornadas y atesoradas sus casas y, hermanos, la casa de Dios, las mismas flores, las mismas plantitas, las mismas pinturas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ni siente ni padece, pero cuando hay gente que quiere ver, ¡Aleluya, lugar envejecido! ¡Paga el precio que le corresponde! ¡Paga el precio! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! Yo tengo una esposa que me dice, mi amor, te he visto apagadito. Esa mujer identifica cuando mi fuego, que va a mí. Me dice, hay que meterle leña al fuego, bebe. Y cuando yo la veo que ella se va apagando, le digo, ¡Hey, qué pasa! ¡Métele leña al fuego, mi amor! Los dos notamos, aliento y notamos ayuda. Hoy no, la vieja ve el viejo que llega del trabajo, hoy no vamos a ir al culto, vieja. ¡Ah, bueno, viejo, para haberlo dicho antes! Le dice. Sonríe, que Cristo le ama. En vez de decirle, ¿sabes qué, viejo? Aunque vienes cansado, te voy a dar la comidita con sed en la boca, pero vamos a ir a adorar la gloria de Dios. ¡Te voy a poner los zapatos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Aunque no me place, vamos. Y hay momentos que no he querido caminar, y ahí viene mi esposa atrás de mí. ¡Vamos! ¡Me pucho! ¡Dale! Y ahí voy yo, mi hermano, tratando de encender el fuego, pero ahí voy. ¡Aleluya! ¡Moderoso Jesús! Hoy el viejo oye el trabajo y encuentra a la vida abriendo novelas. Mi amor, vamos a ir al culto. ¡Dios, hoy es el final de Pasión de Gallinas! ¡Bien! Ahora es que no se oye gloria a Dios en esta hora. Hoy es el final de Jesús de Nazaret porque hasta el nombre cristiano le ha puesto el diablo a las novelas. El Señor lo reprendió también en el nombre de Jesús. no tienen temor de las cosas santas. ¡No tienen! ¡Ay! Apláudale, apláudale. Yo veo algunos que están más muertos que el diablo y ahí. ¡Apláudale! Imagínense la novela hoy. José en Egipto. Y allá sale José con las tetitas al aire. Con taparraba. Y la hermanita que se le salen los ojos. Ya sinvergüenza te va a llevar el diablo por novelera. Pero hoy no solo son noveleras las mujeres. Hay un montón de hombres sinvergüenza noveleros también. Porque ya le gusta la mujer que tiene en la casa y le gusta la actriz de la novela. Le gusta la actriz de la televisión. Por eso el juego de Dios se ha pagado. Por eso el juego de Dios. Gracias hoy a la velora a la velora. ¡Santo! Oye Chávez no vuelvas a traer ese güerito. ¡No! ¡No! Yo acabo que Chávez me trajo pues a mí me trajo el Espíritu Santo de Dios porque sabía el Espíritu Santo de Dios que ustedes hay que meterle chispa en esta hora ahora la gloria de Jehová. Aquí hay que meterle buena chispa a la leña que se ha ido pagando. Aquí hay... Ya cuando la faldita en lugar de bajar comienza a subir quiere decir que el fuego se va apagando. ¡Ay! Cuando ya las hermanas aparecen con malas mañas de maquillaje el fuego se va apagando. Cuando ya el hermanito nada más viene los domingos y se acomoden es así hermano. ¡Aleluya! ¿Cómo le van a salir callos en las nalgas? ¡Mire cómo tiene de colchonado esa cuestión ahí! ¡Mi alma doy a la gloria del Señor! Y ahí se acomodan hermano algunos que se acomodan tanto que hasta dormidos quedan y usted dice es que están meditando delante de Dios. ¿Cuál hermano? Fue que el diablo lo durmió en el culto. Fue que el diablo le robó la bendición. Fue que el... ¡Aleluya! Un minuquito de alabanza de Dios. ¡Vaya! 60 segundos. 60 segundos please. ¡Aleluya! ¡Venga! 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 y adorando a Dios no lo quieren adorar un minuto adorando a Dios no quieren abrir la boca adorando a Dios de veras que ese hombre viene bravo mira que contento estoy saliendo de aquí usted quiere un abrazo yo le doy no abrazo a mujeres por si acaso hay unas mañosas que en parejo se meten a las iglesias pues que cual que si pastor me dio una vez me dio un abracito le digo no yo no me muestra abrazo no mira que usted es carne y yo también le digo y carne con carne se abusa las dos cuestiones sonría que Cristo le ama hermano así como el hierro se abusa con el hierro así el rostro del hombre con el rostro del otro alabe la gloria de Dios si usted puede aleluya y para no caer en pecado es necesario huir es triste cuando el fuego de Dios se va apagando en la vida del cristiano ya no siente los mismos deseos viene la casa de Dios arrastrándose ya no ora sino que pide oración ¿cómo? pues que no puede orar por mí y ahora como me trae el diablo yo veo incómodos algunos hermano en medio de la predica hasta ganas de orinar le agarran a la gente hermano pero a los cánticos nadie le gusta ir a orinar alabe la gloria de Dios pero llega la palabra hermano les agarra ganas de todo gloria sea al señor ganas de jugar con el niño ganas de darle besos a la vieja ganas de peinar ganas de rascarse alabe la gloria de Jehová yo espero que tenga ganas de adorar a Dios a hoy yo espero que tenga ganas gloria a Dios gloria a Dios pastores que me he ido volviendo viejo ¿cómo? eso no importa la Biblia dice que Moisés murió viejo lleno de vigor ay salve Dios y dice la Biblia que sus ojos jamás se apagaron los creyentes de ahora no tienen ni 60 años y hasta para caminar y usted dice ¿qué es lo que está pasando aquí? aleluya hay fuego sencillo no hay fuego y allá vienen el domingo nada más los hipócritas sí porque los hipócritas se llaman domingo domínguez y domingo a domingo cielito lindo te vengo a ver sonrías que Cristo le da y allá viene el domingo y allá viene el domingo ay señor vengo a adorarte lléname del fuego ¿cuándo le va a llegar el fuego de Dios así hermano? si para tener el fuego encendido hay que congregarse todos los días para tener el fuego encendido hay que llorar a diario para tener el fuego encendido hay que leerlo alábelo si puede alábelo si puede alábelo si puede pues vale alábelo alábelo si puede aleluya allá vienen y se sientan los grandes exeges tabílicos voy a analizar ese predicador Digo que dentro de todas las iglesias Siempre hay gente Que peca de saber Saben mucho Son sabenos todos Y cuando hay personas que lo saben todo Dentro de una congregación Ni un aplauso a Dios usted se lo ve Ah no, pero cuando él predica Que todo el mundo se hace calido Cuando él predica que todo el mundo Hermano, aplauda, que le queden las manos Hasta roba, pero cuando ve Ojos bonitos en cara ajena Ahí no tiene verdadera adoración Para Dios, ahí no tiene Una verdad Ay Dios mío Pablo naufragó En la isla de Malta Pablo dijo Esta isla como que está muy fría Y como era un hombre de fuego Es que mire hermano, donde llega un hombre de fuego Algo tiene que ocurrir Una hermana en cierta ocasión hermano Me llevaron los pastores a la casa de ellos Y cuando de repente hermano Aquí hay un mazón dentro de la casa Y sale aquella mujer Y saca el pan hermano rostizado Y me dice Nunca me había ocurrido esto Y le digo yo Que donde llega un hombre de Dios hermano Algo tiene que ocurrir Yo llego a los lugares hermano Y los perros comienzan a huyar Un pastor en cierta ocasión me dijo Ay hermano, me dije Ese espíritu que los perros sienten Vienen para acá Vienen para donde usted Porque a mí no me va a tocar En el nombre de Jesús Se queda allí mismo donde está Aleluya Cuando usted tiene autoridad de la palabra Usted sabe lo que es Dios No soy el aleluya Voy a ver si algunas piezas quedan vivos Voy a ver si yo como viejo Nuestro seco quedan vivos Por quien Deje ir a verse allá Los que están allá atrás Están vivos todavía Aleluya Este es el problema Mire porque el pastor Guzmán De estas congregaciones así grandotas De estos templos grandotes El montón de mañosos se quedan allá Porque ya quieren salir por la puerta allá ¿Qué? No creo No creo Ese es inicio ¿Qué pasó? Ese es inicio de irse apagando El que se va apagando hermano En lugar de buscar la panca de enfrente Va buscando la panca de en medio ¿Qué? Pasa un mes Y ya usted lo va abriendo En las penúltimas pancas Y va pasando el tiempo Y ya lo ve que se sienta hasta atrás ¿Qué? Y ya cuando pase el tiempo Lo ve apagado allá en la puerta ¿Qué? Esos son indicios de que el fuego Se le está apagando Esos son No me dejen solo aquí Me recuerdo en el 2006 Estábamos pasando Carro Casa Dije yo Esta es mi oportunidad Y huir de estas pruebas Está buena Está buena Fíjense que sigo orando Y hasta el día de hoy No he recibido respuesta de Dios Allá me dejó metido En el mismo arrabal De Norte Carolina Lame la gloria de Jehová Porque hay gente que cree Que en estas ciudades Hermanos Está la gloria Estas ciudades Están llenas de pecado Estas ciudades Están llenas de acomodamiento No soy la gloria Muchachos Que está ahí Mire viene de Austin Texas Este que está aquí Viene la segunda Sí Algunos ni ven ya Aquí le estoy señalando Y me dejaba asombrado Este hermanito Porque me dice Trabajo dos días A la semana Paga renta Mantiene esa mujer Tiene un niño pequeño Y ya la tiene preñada Y hay gente aquí Que ni trabajando Seis días a la semana Se da basto hermano Parece que no se oye Aleluya en esta hora A la hora de pagar la renta Ya viene pidiendo Hasta ofrenda De amor en la iglesia Labe la gloria de Jehová Aleluya Porque no pierna Ni ofrenda Por eso Dios No lo bendice Pero cuando usted Es fiel con Dios Dios va a ser fiel Con usted Cuando usted Es fiel con Dios La bendición Son body Son body Son body Al 小 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí al otro lado! Dijo Pablo Es frío Mira aquí el culto estaba desarrollando Y yo solo oía La gloria a Dios y la gloria a Dios del pastor Y aquí ha estado observando Algunos de ustedes Hasta para caminar hermano El derecho le pide permiso a la izquierda Derecho puedo caminar así De la izquierda Izquierda le doy mi cil Cómo se va a encender la cosa aquí hermanos Y están más puertos que el diablo Esta iglesia necesita ayuno y oración Cuanto antes Alabe la gloria de Dios Y ese es el que viene que comenzar la batalla En esta iglesia Alabe la gloria de Dios Porque a veces el pastor está esperando Que es que él comience Que es que está aquí comience Miren hermano Si el pastor está parado Imagínense las ovejas Dios sabe que estas cosas No las digo por maldad Las digo porque hay que corregir Y si nadie la dice Nos volvemos peores La gente se enoja por mi forma de predicar A mi no me enoja que me critiquen Yo las críticas Dicen en Honduras Yo no les paro Sonría que Cristo les ama Aleluya Yo le hago caso a lo que la palabra de Dios me dice Alaba la gloria de Dios Yo le hago caso a lo que la palabra de Dios me manda hacer Yo le hago Aleluya Si el diablo cuando no me halla afuera Me manda a los demonios a mi casa Hace poco una persona que liberamos En mi casa Donde yo vivo Señor me levantó en la mañana Me dijo ora Consagra Te lee la Biblia Señor que pasa Viene un demonio Aquí a tu casa En una persona A la media hora Pan la llamada Usted es el pastor de Bersig Nosotros somos los pastores aquí No que alguien me envió para donde ustedes Porque dicen que ustedes sacan fuera los demonios Si le dije vengase bienvenido Aquí le vamos a echar fuera al diablo Porque aquí hay fuego Aleluya Hay hermanos que el diablo lo llama hermano Y le cuelga la llamada mejor No dice que yo le tengo miedo al diablo Si es el diablo Que le tiene que tener miedo a usted Y allá llegó Mire la muchacha Pan, 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 pan Y yo abrí la cortina Y la miré Abrí la puerta Le digo pase adelante Mis señores por mí No, no voy a orar Mientras mi esposa no venga Y mi esposa estaba cocinando Aleluya Cuando mi esposa llegó Le pusimos la mano a los dos Cayó al piso Moviéndose como una serpiente Y comenzó a vomitar Y una mujer a hablar con dos de hombre Porque estaban demonios Hay gente de ustedes Que ya a tiempo no tienen una experiencia Ni con Dios Ni con el diablo Se le den la cara Aquí hay hermanos que no saben Si Dios es real o el diablo es real Pero ellas no saben nada Pero está ahí Pero cuando hay fuego de Dios Algo tiene que ocurrir en su vida Usted pelea hasta en los sueños Pelea hasta comiendo Pelea hasta durmiendo No se le gloria a Dios en esta hora A lave mientras yo tomo agüita A lave la gloria a Dios Mientras yo tomo agüita ¡Vamos a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! Con canitas, con canitas, con canitas Que yo también quiero adorar la gloria de Dios Yo también quiero adorar la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Anoche Me llevaron a la una de la mañana Al apartamento donde me estoy quedando Porque A mí no me gustan los hoteles Hay gente que como le encantan los hoteles ¿Usted sabe quién se acostó en esas camas? En esas camas se acuestan homosexuales Adúlteros Lesbianos Cuartetos De todo tipo de animales Y todavía se levantan las chichas A uno ahí Yo por ahora cuando voy a los lugares Y la gente me dice Hermano, lo vamos a dejar en una casita Yo levanto la mano y digo ¡Gracias, Padre mío! ¡Aleluya! 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 Una joven en cierta ocasión Me acertó y me dijo Pastor, yo quiero conocer un hotel Y me le quedé viendo yo así de pie a cabeza Mal cliente te buscaste Mi alma te adora Y cuando lo dejan a uno hermano En casita de un hermano Que está santificado Y mire que bonito Cuando uno es siervo de Dios hermano Le abundan lugares donde quedarse Pero cuando usted Es un bañoso nadie lo quiere Si es un adultero ladrón Nadie lo voltea a ver Aleluya Yo ando predicando aquí mire Sin cobrar nada No le pregunté al pastor cuantos eran Cuantos me iban a dar A mi no me interesa nada de eso Si ellos comen pupusa Yo como pupusa con ellos Si ellos comen una tortilla untada con aguacate Y un poquito de limón Y un poquito de limón De chile piquín Entrémosle también Gloria a Dios Órale hermano Órale gloria a Dios Parece que se le fue el fuego A un montón ahora hermano Y allá el hombre de Dios Recogiendo ley Prendió un fuego Dice la vida El fuego lo encendió Pero Pablo miró Que el fuego se iba apagando Y dijo Yo no voy a permitir que esto se apague Y allá se fue otra vez A buscarle A que buscaba Una serpiente Huía del fuego Es que la serpiente va a huir del fuego Usted cree que la serpiente le va a huir a usted por bonito Por corpatudo Hay gente que tiene todos los estudios del mundo Son licenciados Son doctores Son doctores y no saben poner ni una curita Sonría que Cristo le ama Gloria al Señor Aleluya Y usted lo ve dentro de las iglesias Se saben de todo Pero no saben echarle hermano Espanto al diablo No saben la gloria de Dios Pero cuando usted sabe encender el fuego No hay que hablar de eso Yo le voy a dar un consejo a los pastores hoy aquí Cuando yo veo que la iglesia se va apagando Y que el fuego de Dios está mermando Entonces le digo a los músicos Me guardan todos esos instrumentos Que hoy nos vamos a meter en ayuno y oración Y si hay pecado entre el pueblo Tiene que salir a la luz Un hermanito de la iglesia me dijo Me voy de esta congregación Le digo ¿Por qué te vas? Es que aquí no peco con libertad ¿Cómo así le? Es que cada vez que peco Dios me descubre Y es que Dios es así hermano Con mi esposa Una misma noche Hemos tenido los mismos sueños Eso solamente Dios lo hace En cierta ocasión estaba en pecado Uno de los líderes de la congregación Y no lo había descubierto Y esa noche soñamos con mi esposa El mismito sueño Cuando mi esposa se levantó Y me comienza a contar el sueño Le digo Detenete ahí Que yo te voy a contar el final El final así Tan, tan, tan Y mi esposa quedó así Santo de Israel Aleluya Pero no dudes Que ese hermanito Este en pecado Y sabe hermano El pecado Es una situación Que le hace mucho mal A la vida de la iglesia Imagínense La lástima Que aquí sean unos tres pelones Y unas cuatro peludos Y que la gloria de Dios Hermano Este más apagada Que el infierno aquí Porque según veo Los líderes No se han preocupado En esta congregación Ya la hermanita Comienza a venir Con pelito arreglado El pastor Tiene que decir algo Y si el pastor No dice nada Él es igual de sinvergüenza Que esa sinvergüenza Aleluya Parece que no se oye Gloria a Dios El pastor Comienza a ver Que el hermanito Se lucha Que le permite Y no dice nada Es porque Aquí a un adiós Le gusta estar viendo carne No se oye Gloria a Dios Hasta la barba Siento que me pique Y no tengo Y como a la serpiente No le guste el fuego Se le colgó Y dice la Biblia Que era una serpiente Letal Era venenosa Y el apóstol La acercó al fuego Y dijo Con mal hombre Te metiste Serpiente Porque el fuego Está encendido 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 No hay serpiente Que se metedora Y si la serpiente Y si la serpiente te muerde Sacúdele El fuego Si la serpiente Cuando yo llegué a esta nación Como que el diablo La agarró contra mí Miren hermano Un problema Otro problema Otro problema Por allá Y en desesperación Un día Mirkei le dije al Señor ¿Sabes qué Señor? Estos Estados Unidos Aquí podía yo Palpar los demonios En el aire De casa Luego estos Estados Unidos Yo me voy De esta tierra Así mismo lo dije al Señor Esa noche hermano Me dormí Como todos Más que dormí A luz Sí porque algunos Están espirituales Que ellos no duermen ¿Cómo? Una vez me dijo Un predicador Que lleve a la casa ¿Cuánto tiempo Dormís vos? Luego yo de 8 a 9 horas Yo desde que soy cristiano No duermo Tantas horas Y cuando se subía Al carro hermano Hasta abajo Echaba el predicador Y no dormía Decía Alá de la gloria Les llevaba Si te puede Alguna gente Queda viendo raro Los hermanos Que se están gozando Porque ellos No pueden gozar Al carro Y cuando hay fuego Hay gozo en usted Cuando hay fuego Hay alegría en usted Cuando hay fuego Hay sinceridad Y me duermo hermano Y en el sueño Se me aparece Un hermano A mi Y me dice El Señor Te manda un mensaje ¿Cuál es? Mirá para el suelo Y cuando yo miré Hermano Negriaba Aquello de culebras Y las culebras Se me tiraban Y yo hermano Como podía Las esquivaba Y me dijo Mi hermana No es esquivándolas Desde ¿Cómo es? Así Miralas Y reprenderlas En el nombre De Jesús Y yo miraba Y yo miraba Que agarraba el suelo Y le decía En el nombre de Jesús Y agarraba el fuego La que venía volando En el aire En el nombre de Jesús Y agarraba el fuego Aleluya Porque cuando Aleluya Cuando siento presencia De Dios Hoy en este lugar Hermano Alguien Alaba Quiere matar La serpiente Métela al fuego Quiere Es en el nombre De Jesús Alguien tiene Esa palabra En el nombre El fuego En el altar Arterá Contigo ¿No dice Contigo En la mañana ¿Cuántos cultos Tienen ustedes? Conteste ¿Cuántos? ¿Un muerto? Por eso Están como están Hombre Si yo congregándome A diario Siento que me muero A veces Y ustedes Congregando Por eso Que pusieron Esa mañocera Allá arriba Mejor un día En tu casa Pusieron allá arriba Sinvergüenzas Mi alma Adora la gloria De Dios En esta hora La Biblia dice Yo no me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Salmo 84 1 Cuán amables Son tus Hoy Si le está lloviendo Con amor Si quiere más Ahí cuando me baja Le damos Otro poquito Ese hombre No respeta El joven Y el viejo Y mire como le habla Si porque Lo que pasa Es que yo tengo La autoridad De la palabra Para reprender Cualquiera Aquí no importa Cuántos años Tenga en el evangelio Si se volvió Mañoso Hay que meterle fuego Hasta por las orejas Vamos Adora la gloria De Dios Hermano Que solo es un día Si nosotros A veces Congregándonos Todos los días A veces Decimos Imagínese un creyente Peor en estas ciudades Ciudades que están Llenas de pecado Un día Y este lugar Es propio Creo Bola de mañoso Le deberían de pedir Una llave Al hombre Si el hombre No quiere hacer culto Pídale una llave Ven a hacer culto Usted es como aquí Así Hay que empezar Dios Por esos dos pelones Que aplauden Marilu Y aquella peludita Que está allá Porque este lado derecho Parece que se murieron Los hermanos Hablan Hay hermanos Que vivimos Vivimos en Houston Y a mí Que me importa Donde viviste Si allá Igual En Norte Carolina Trabajan Y allá Les metemos Oraciones Hay un Vigilia Y el que no sale Con mañosada Le volamos El peco eso A mí el líder Que me acerque Hermano Y me dio A un Pastor Mire que yo no puedo Mire hermano Decídase Si va a ser líder O va a ser Un único tema De usted Y al mateador Espíritu Santo Allá Hay líderes En iglesia Que tienen Su propia Llave Del templo El templo Es propio Gloria a Dios A veces yo he llegado Para hacer algo En el templo Y encuentro líderes En ayuno En iglesia Encerrados Ahí solitos Aquí la gente Aquí la gente pide vacaciones Para irse a las playas Y trabarse un bikini Sonría Que Cristo le ama Aquí la gente pide Vacaciones Para irse a pajarear Por ahí Y hacer cuanta basura Del diablo Le sale por delante Pero no quiere Buscar la gloria De Dios Saque tiempo Para buscar a Dios Para que el fuego De Dios Suelta Marcha La gloria ¿Qué le parece Si le damos Otro minuto De adoración a Dios? Yo le quiero ayudar Adorante a Dios A usted Amas 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Siento un celo En el espíritu Terrible hermano Aleluya Siento celo De Dios Amas 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 Cito su nombre Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Chama acá La paz Amas Gloria a Dios Gloria a Dios El espíritu de Dios Quiere moverse En este lugar El espíritu de Dios Quiere descender Este lugar El espíritu de Dios Aleluya 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 Cito su nombre Señor El problema Que usted nos lo dé Mi alma Te alaba Señor ¿Sabes como siento Al espíritu santo En esta noche? Lo siento Contristado Y yo como hombre De Dios Lo siento También Por eso Las iglesias Hoy hermano Tanto estudio Que la gente dice No se puede Decir nalgas Se dice Glúteos No se puede Decir Chiche Se dice Bubi No le digan Perro A los hermanos Dígales Dígales mejor Dinosaurios Que se llama Con este Mire hermano Nosotros no podemos Cambiar la Biblia El que ha dejado El santo Mandamiento De Dios Es como el perro Que vuelve a su Vúmito Y la puerca Lavada Revolcarse En el cielo Alabe la gloria De Dios En el caón Les ha acontecido Lo del verdadero Proverbio Aleluya Lo menciona El sabio Salomón En Proverbio Y lo menciona Pero en su Carta Por lo tanto Mis amados hermanos Si descuidas El fuego Del don de Dios Que ha sido puesto En ti El evangelio No será igual Que le dijo Pablo a Timoteo Aviva Que dijo Abacú Aviva Tu obra En medio De los tiempos Hermano Pero parece ser Que le estuvieramos Diciendo al Señor Apaga tu obra En medio De Houston Señor Por lo tanto Hermanos Si no hay Arrepentimiento En nosotros Si no hay En nosotros Un anhelo Y un deseo De la búsqueda De Dios Nos vamos a morir Espiritualmente Yo les voy a decir Una cosa Aquí hay gente Que ya está muerta Y hay otros Que están a punto De perecer En sus obras Delante de Dios Pero les tengo Buenas noticias Aquí está el que Enciende El fuego Del Espíritu Se llama Jesús de Nazaret Él enciende El Espíritu Santo Y manda fuego Adora La gloria De Jehová Juan el bautista Dijo Tiene uno Tras mí Cuyo cansado No soy digno De desatar Ni tan siquiera Encortado Él lo bautizará En Espíritu Santo Y fuego Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Aleluya Y si no vienen Yo lo voy a traer Es voluntario Venite Dios Aleluya Aleluya Glorio a Dios Glorio a Dios Aleluya Glorio a Dios Viejita 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 Vénganse Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Sota más Llamo acá La gente Usted sabe que Dios Le ha hablado En esta tarde Aleluya esa lágrima no caen al suelo habla las lenguas que te están quemando adorando a Dios la iglesia adorando a Dios la iglesia un momento por favor la gente no falla para comer, la gente no falla para ir a los trabajos pero la iglesia entre más la vamos apagando mejor es para nosotros el fuego de Dios entre más lo vamos apagando mejor es para nosotros hagamos más billetes, hagamos más posesiones terrenales aleluya, compremos más tecnología consigamos iphone, consigamos iphone, consigamos tabletas la gente conectada en internet pero conectada en el Dios de la Biblia vamos adorando a Dios un momento adorando a Dios un momento santo Señor toca Señor gracias Señor aleluya, solamente adórenlo solamente adórenlo solamente adórenlo que ya esté el Espíritu de Dios moviéndose en esta hora aleluya en su arrepentimiento, en su confundimiento en su humillación delante de Dios allá está Dios moviéndose santo Dios la iglesia de hoy ya necesita tanto salto madre santo la iglesia de hoy ya no necesita tanto emocionalismo tanto emocionalismo sema calla santo Dios no descuides el don de Dios que hay en ti mujer que el mundo no apague el fuego que yo he puesto en ti mujer santo Dios aleluya, tú sabes dice el Señor lo que es bueno tú sabes lo que es bueno no dejes que sea padre mujer santo Dios gracias Espíritu Santo adorando la gloria de Dios la iglesia santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios gracias gracias papito aquí hay pizones que no se han apagado todavía iglesia santo Dios aquí hay pizones que todavía sienten que el fuego del Espíritu su que está su que está y se va aquí a los gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios habla las lenguas que te están quemando habla las lenguas que te están quemando adorando la gloria a Dios Dios no se va a mover en una iglesia acomodada, señores Dios no se va a mover en una iglesia que no quiere fuego Dios no se va a mover en una iglesia que no se humilla Dios se mueve en un pueblo que le clama, que se humilla que le confiesa sus pecados al Dios del Cielo vamos levante las manos hacia arriba iglesia de Dios levante las manos hacia arriba iglesia de Dios dígale Señor gracias porque viniste a despertarme dígaselo Señor gracias porque viniste a hablarme Señor gracias porque viniste a darme con la mano Señor gracias porque me amas por eso me refletes aleluya Señor gracias sigalo adorando, sigalo adorando, sigalo adorando sigalo adorando iglesia del Señor, sigalo adorando sigalo adorando, sigalo adorando, gracias papito lindo así dice el amor del Espíritu mujer, tus lágrimas no caen al suelo así dice el amor del Espíritu mujer cuando se exclama y se espide, dice el Señor, se vuelve a la vida Lázaro había muerto pero al cuarto día volvió a la vida no desmayen tus fuerzas, no pierdas la esperanza el que busca a Dios jamás ha sido avergonzado hija el que busca a Dios jamás ha visto la derrota gracias papito lindo, es hora de volver al original es hora de volver al original, es hora de volver al fuego del Espíritu Santo de Dios, es hora de volver gracias Cordero de Gloria gracias Cordero de Gloria mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón y ahora mi corazón mi corazón solo sal y el otro canto dice ¿cuánto no daré? no daré mi amor a nadie más 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 y a él no daré mi amor a nadie más y a él no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa Te alabo 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 Toda aquella persona que ha sentido Dolores en el cuerpo, levante las manos arriba Por favor Toda persona que está enferma, levante las manos hacia arriba Toda persona que se ha sentido débil espiritualmente Toda persona que ha sentido Que su fe ha languidecido Levante las manos hacia arriba Un momentito Nada más le pido Hay una nube llenando este lugar Dígale Señor Gracias por la fuerza Dígaselo Gracias Señor por la fuerza Que viene de parte Tuya mi vida Señor Enseñame a cuidar Lo que realmente debo de cuidar Que no descuide La salvación que me ha dado En el nombre de Jesús Amén Y Amén Ese aplauso de victoria A la iglesia Fuerte a Dios Ya tienen el Señor Ustedes Que Ustedes También Vaya Pónganse Pónganse En el tiro Con el Señor Al Señor No lo podemos engañar Métanse Con el Señor Lean la Biblia Y ahí están las verdades Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Lejamos en el Señor Aleluya ¿Será que en esta noche Hay alguna vida Que quiera Reconciliarse Con el Señor? ¿O todos somos hermanos? ¿Alguien que diga Pastor Ores por mí Que He andado volando Más que Que una aguilería Quiero hablar por usted ¿Será que hay alguien? Vuelvo a preguntar ¿Será que hay alguien? ¿O todos somos cristianos? Siéntense pues Dios bendiga Gracias Pastor Gracias Pastor Gracias Pastor Chávez Aleluya 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 Espero que mi papá No haya metido el candel Ahora Adoran a la iglesia Buenas tardes Adoran a la iglesia Básica Aleluya 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 Y yo le voy a dar un consejo A Pastor Chávez Enfrente de todos ustedes Si se siente cansado Enferno y débil Que entregue mejor Aleluya 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 Pero aquí no podemos Tapar el cielo Con una mano Aleluya 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 Así que Dios me le bendiga De una manera especial Aleluya 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 Porque las veces La Biblia es clara En el que dice que ama a Dios Y no ama a su hermano Todavía está en tiniebla Aleluya Aleluya Y el tal es homicida Aleluya 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 Por ahí hermanos Tremendo Y el que yo tengo esa bendición Que donde llego hermano La gente me regala cosas Yo no sé que es lo que ven en mí hermano Porque Si estoy consciente Que hoy bonito Pero No es para tanto ¿Me entiendes? Gloria al Señor Así que hermano Muchas gracias Dios me le bendiga Dios le guarde Adelante Cristo Jesús Y escúchalo bien leño No se deje apagar Recuerde que usted es un tizón Arrebatado del infierno Por lo tanto Manténgase encendido Para que ese diablo Ese diablo No lo vuelva a atrapar Por ahí en la parte de atrás Lo espero El aplauso es para Cristo Jesús Le damos En Cristo Jesús Dios le bendiga Gloria a Dios Cuanto nos gozamos ahí esta noche Me pareciera que el pastor Este no hago Pero no Gloria a Dios Gracias hermano Gloria a Dios Y nos hemos gozado En esta noche También me recuerdo Cuando lo conocimos Allá en Manantiales de Vida Eterna Con nuestro hermano Pastor Wilber Amén Gloria a Dios Lo yo he visto Solamente en el país Por las redes Y que lo voy a ir a predicar Pero Él es una persona hermano Feliz Gloria a Dios Gracias al Señor ¿Verdad? Y aparenta como que Este enojado ¿Verdad? Pero Cuando lo conocí hermano Allá en Manantiales de Vida Eterna Yo miraba que predicaba hermano Pero con la misma Lo miraba sonriente Amén Porque hermano Dios le da la gracia A cada quien Amén Y esta es palabra de Dios Que hemos escuchado esta noche Amén Sabemos hermano Gloria a Dios Que la palabra Dice hermano Claramente No retorna vacía Amén Y Dios ha estado hablando hermano ¿Se recuerda que le dije? Desde el viernes ¿Verdad? Y es tiempo iglesia De buscarle a Dios Llenarlo del Señor Y Agradezco al grupo De caballeros Que estuvimos esta mañana Desde temprano Aquí también en sacrificio Miren Dios ha estado hablando hermano Y es necesario Que nos metamos Con el Señor Amén Hemos estado aquí De muy temprano Un ayudo Amén Gloria a Dios Aleluya Así que Dios habla hermano A nuestra vida Se está hablando ¿Verdad que sí?